¿Qué tal compañeros, compañeras? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil, ya lo sabéis, ¿verdad? Y también sabéis que estoy encantado de compartir estos minutos con vosotros, con vosotras, hablando de deporte. Y en este vídeo, por fin, vamos a hablar de Griezmann y el Barça porque ya es nuevo jugador del Barça, el francés. El actual campeón del mundo es Azurana. Ha costado, yo diría que algo más de un año, pero finalmente Griezmann vestirá de Azurana la próxima campaña. Eso sí, eso sí, hay polémica y de las importantes porque el Atlético de Madrid dice que vuestro acuerdo data de antes del 1 de julio, por lo tanto la cláusula de rescisión de Griezmann no era de 120 millones, era de 200 millones. Así que habemos lío y de los gordos, y de los gordos porque hasta cierto punto yo comprendo la posición del Atlético de Madrid y este hasta cierto punto es un hasta cierto bastante adelantado porque todos sabemos que los fichajes no se cierran cuando se anuncian. Hay una larga negociación y muchos contactos previos y seguramente, no puedo poner la mano en el fuego, pero creo que todos estaremos de acuerdo si decimos o si pensamos que el Barça y Griezmann ya tenían, hombre, charlas antes del 1 de julio. Por mucho que el club diga que no, que el jugador, pues no sé si ha dicho algo, pero que también pueda decir que no. Todo respetable, yo no puedo decir que tengo pruebas porque no las tengo, pero como dice el Atlético de Madrid, seguramente antes de julio el Barça y Griezmann ya tenían, tenían algo, ¿verdad? Posiblemente, posiblemente, puede ser que no. Así que para aquellas personas que me habéis preguntado si entiendo la postura del Atlético de Madrid sobre este fichaje, obviamente sí que la entiendo. Primero porque el tema de las fechas que estábamos comentando y segundo por un tema económico. 120 millones son muchos, 200 son muchos más y tengamos en cuenta que, si no estoy equivocado, una parte, no mayoritaria, pero una parte de este dinero reclará en la real sociedad. Así que 200 millones son siempre mejor recibidos que no 120. Para el Barcelona, yo creo que hace un muy buen fichaje, es un gran jugador. Lo dije en otros vídeos, Griezmann va a aportar muchas cosas. Vamos a ver cómo encaja la figura, vamos a ver, Valverde, cómo hace este puzzle. Coutinho, Dembélé, Suárez, Messi, ahora Griezmann, podría llegar quizás Neymar. Entiendo que la llegada de Griezmann representa la salida más o menos inmediata de Coutinho, un jugador que prácticamente no ha aportado nada desde que recaló hace más o menos dos años en el Barcelona. No llega a dos años. Si llegas a Neymar, pues entiendo que Dembélé tendría que salir también, porque Valverde lo ha dicho, claro, no quiere muchos jugadores porque después todos quieren jugar. Y si hablamos de este nivel, de este nivel de estrella, ¿a quién dejas el banquillo partido? Sí, partido también, porque ya hemos visto que Valverde, cuando confía en un once, confía en esos jugadores y casi siempre los pone. Así que habrían dos, uno o dos jugadores que tendrían pocas opciones de jugar. Así que, bueno, pues el Atlético de Madrid que va a intentar rascar algo más, el Barça y Griezmann que ya están contentos, que ya se tienen el uno y el otro, que ya son felices, que ya sonríen. Vamos a ver el próximo año qué aporta Griezmann a Barça y el Barça cómo puede aprovecharse de los talentos de Griezmann. Lo que es seguro, lo que es seguro, es que Griezmann aportará más y más rápido que Coutinho. Lo que hace pensar, y mucho, sobre el fichaje de Coutinho y por qué el Barça no esforzó antes el fichaje de Griezmann, por ejemplo. Compañeros, compañeras, espero vuestros comentarios aquí debajo o en la cuenta de Instagram de Planeta Deporte, que es muy simple. Planeta Deporte 365. Gracias, chao, hasta luego.